El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranquilhue... ...y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino... ...la primera, Coronel de Maule... ...es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país... ...sacamos nuestro rosé bastante fresco... ...y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise... ...y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquilhue... ...es la línea Pumankino... ...tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun... ...así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos... ...maridamos con cosas preparadas en nuestra casa... ...tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas... ...aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial... ...te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado... ...lavado, lustrado y abrillantado de pisos... ...desengrasado de bodegas... ...limpieza de infraestructuras... ...servicios de emergencia... ...contacto arroba colchaguaclean.cl... ...instagram colchagua-clean... ...nuestro teléfono de contacto... ...más 569-9481-4907... ...Colchagua Clean, presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan... ...presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro... ...concejala de la Comuna de Santa Cruz... ...y quiero invitarte para que cada semana... ...te unas a ver nuestro programa... ...aromas y sabores de colchagua... ...un programa familiar, un programa entretenido... ...donde no solo estará presente la comida... ...tradicional chilena... ...sino que todo tipo de exquisiteces... ...para que puedas deleitarte, aprender... ...y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua... ...nos encontramos en Distribuidora El Huerto... ...donde podrás encontrar productos de pastelería... ...y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar... ...puedes encontrar todo lo que son productos de envases... ...para entregar tus productos en las mejores condiciones... ...y de primera calidad. En El Huerto serás atendido por sus propios dueños... ...y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas... ...de lunes a viernes en horario continuado... ...y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que El Huerto está presente... ...en aromas y sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz... ...y en Ángel Gaete 301 E Pichilem... ...te ofrece artículos para el hogar, línea blanca... ...muebles, homenaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio... ...soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla... ...y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa... ...Aromas y sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua... ...a este tremendo trabajo, a este tremendo programa... ...que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Unión 051... ...nuestro horario de atención es de lunes a domingo... ...de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas... ...te puedes comunicar al 722 82 200... ...o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26... ...o visitarnos en nuestro local de Horacio Unión 051 en Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz... ...es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114... ...a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro... ...además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes... ...las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros, es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Desde Hotel y Centro de Eventos Grand Cru, CNC presenta... ...Aromas y Sabores de Colchagua... ...junto al chef Diego Razzuriz. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Sabores y Aromas de Colchagua. Agradecer a todos nuestros amigos por esos apoyos que nos entregaron... ...las buenas vibras con nuestro primer capítulo... ...que tuvimos como invitado a Patricio Morales... ...el dueño de la revista Beberina. El día de hoy, siguiendo la misma dinámica de un invitado... ...y preparar una rica receta... ...tendremos un Tomatical. A continuación, verán la receta. Ya que vimos la receta, ahora nos dejemos de esperar a nuestra invitada del día de hoy... ...una mujer muy querida acá en la comuna de Santa Cruz... ...y como vieron en la receta, vamos a utilizar tomates... ...y esos tomates son de su huerto... ...así que quiero que recibamos con un gran abrazo a nuestra amiga Luz Parragués. Te aplaudo yo para mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Muy bien, feliz de tenerte acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, venir a conversar con nosotros, venir a cocinar... ...gracias por los tomates que trajiste de tu huerta. De mi huerto, sí. Dijiste que te gustaba cocinar, así que... ...vamos a empezar de lleno, vamos a empezar a conversar de ti... ...conocer la parte humana de Luz Parragués, dejando un poquito de lado... ...esa Luz Parragués concejal, esa Luz Parragués que vemos... ...las actividades de la comuna de Santa Cruz, que anda siempre súper activa. Hoy día queremos conocer a la mamá, a la mujer... ...porque hay muchas personas que piensan que Luz es soltera, pero no lo es... ...y tiene un hijo súper grande y creo que ahí indaguemos un poquito más en eso. Pasemos acá a la mesa. Pasemos a la mesa. Tenemos ya la mise en place un poquito armada. Hoy día vamos a hacer tomaticán, donde vamos a aprovechar esos ricos tomates que nos trajiste... ...y vamos mano a la obra. Mano a la obra entonces. Dijiste que te gustaba la cocina, repito, ¿cierto? Sí. Entonces te va a tocar picar choclo. ¿Cómo estamos para eso? Muy bien. ¿Cuántos cortes? ¿Uno o dos? De dos. De dos. Perfecto. Listo. Entonces vamos a sacar acá los chiquitos que los tenemos listos... ...para que los piquemos. Yo voy a picar la carne y para que empecemos a conversar un poco de tipo... ...de conocer a la Luz Parragués mamá, la Luz Parragués señora, esposa... ...y no tanto la mujer concejal que tenemos. Mira, Luz Parragués es una mujer del campo de Santa Cruz. ¿Ya? Por eso los ricos tomates. Por eso los ricos tomates. Sí, soy de un sector rural de Santa Cruz, del sector de Isla de Yaquil. ¿Ya? Creo que es el sector más grande de la comuna de Santa Cruz, el sector rural más grande de la comuna. Donde un sector dedicado en un 80% diría yo a la agricultura. ¿Ya? Ya, y yo desde muy niña estoy cultivando también estos productos, los choclos, los tomates, las cebollas... ...para poder en el día a día llevarlos hasta la cocina de la casa. O sea, nosotros hoy día podríamos haber contado con más productos de tu huerto. Por supuesto. Entonces ya eres una invitada para una segunda oportunidad y poder disfrutar de tus productos... ...porque no hay nada más rico que los productos que se cosechan en casa. Y orgánicos además. Que está muy de moda el tema de los productos orgánicos. Sí. Bueno, y cultivando digamos también la tierra creo que es una... Para mí es un honor seguir con esta tradición de estar produciendo los productos que uno consume. Nada más sano, orgánico y es rico a la vez porque también creo que cuando uno cultiva las cosas... ...es todo hecho con amor. Entonces cuando uno cultiva estos productos también la comida sabe mejor, ¿verdad? Claro, mira, yo lo comentaba en el capítulo anterior que decía que la cocina es como el corazón de la familia. Exactamente. Imagínate una cocina que es el corazón y que tenga más encima los productos cosechados por ti misma... ...como dices tú que son productos orgánicos, que se demuestra el cariño y el amor que le tienes a los quienes se sientan en tu mesa. Exactamente, además el cariño a la tierra, estos campos tan lindos de acá de Santa Cruz donde uno... ...todavía vivimos en un lugar muy privilegiado donde estamos, donde no hay tanto smog todavía, donde la gente todavía tiene ese apego, somos cariñosos. ...todavía se usa en el campo regalar, por ejemplo, al vecino un tomate, cebolla, cosas cultivadas de la propia huerta. Acá el cariño... ...esas tradiciones aún no se pierden y eso es muy rico. El cariño acá la gente lo demuestra con eso, con regalarte cosas que preparan ellos mismos de repente para mi primer cumpleaños que yo pasé acá en Santa Cruz. Como bien sabes, yo no soy nacido ni criado acá. Me acuerdo que me llegaron huevos de campo, me llegó una churrasca maravillosa, gigante, rica. Y cada vez que uno hace un buen gesto tienes esa reciprocidad, perdón, recibes eso de vuelta de la gente. Y es muy entretenido, es muy rico, se agradece enormemente, es como bien dices tú, son cosas que en la gran ciudad no están, se han ido perdiendo. Pero acá en Santa Cruz, en el Valle de Colchagua todavía tenemos ese espíritu. Y ese espíritu precisamente, espíritu de campo, de Colchagua, nosotros como Santa Cruzana y Santa Cruzanos conservamos ese espíritu, esa amabilidad, el tener esos amigos ahí cautivos donde siempre estamos relacionándonos. Es que acá somos como una gran familia, o sea, nosotros salimos de la calle, nos conocemos, nos ubicamos. Está el saludo, el saludo que es lo más barato que existe en la faz de la tierra. Y que lamentablemente los nuevos sistemas han ido, que de repente hay gente que no conoce a su vecino, no comparte con su vecino. Y acá sí lo tenemos. Y afortunadamente también en el campo, sobre todo, todos nos conocemos. Y cuando llega algún habitante que viene de otra ciudad o de otra comuna, rápidamente se conoce. Entonces todavía conservamos ese espíritu. Se conoce y se enamora. Yo me vine a vivir. Te enamoraste de Santa Cruz. Me enamoré de Santa Cruz. Y te quedaste en Santa Cruz. Diez años ya viviendo acá en la comuna. Bueno, se dice que toda persona que visita Santa Cruz se enamora de nuestra comuna y se queda ahí. Enamorado me quedo. Enamorado. De Santa Cruz. Eso es lo más importante. Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos con el choclo? Oye, yo creo que viene y ¿qué dice el maestro? ¿Cómo va? Perfecto. Vamos súper bien. Mientras tú ahí sigues con el choclo, yo voy a cambiar acá y vamos a pasar al tomatito. Para que después nos vayamos a la cocina. Vamos a apoyar esto por acá. Vamos a cortar los tomates. Oye, cuéntame tu huerta. Que dices que tú la... Mi huerta. Es una huerta familiar. A eso voy. No eres solán porque tú tienes muchas actividades durante el día. Tú eres 24-7 con tu trabajo dentro del municipio. Pero alguien te tiene que ayudar a regar, a cuidar. Mira, esta es una herencia creo que se ha traspasado de generación en generación. Y mi padre que hace dos años ya se fue. Está en un lugar creo mucho mejor junto al Padre Dios. Mi padre nos dejó esa herencia de cultivar nuestras propias cosas. Los choclos, los tomates, las papas, cilantro, los ajíes. ¿Cale? ¿Ubicas el calé? Sí, lo conocí acá. A mí me encanta el calé. Es una verdura muy rica de los superalimentos que es fantástica. Ahora está muy de moda el calé. De modo, además que su mata dura casi un año y medio. Entonces puedes constantemente estar sacando esas verduras muy ricas. También la cultivamos nosotros. Bueno, espero que me invites a tu casa y podamos ahí preparar cal. Claro. Melones también cultivamos. Mira, no voy a decir nada con respecto al melón porque en el capítulo anterior me tiraron una broma. ¿Ya? Y yo te iba a decir melón con vino al tiro. No, pero puede ser jugo de melón. No sé, se pueden hacer muchas cosas. No, pero... Pero sí, fíjate, Diego, que siempre cultivando ahí esa huerta, una huerta familiar donde participamos todos. Para poder tener estos productos. O sea, no todos, casi todos. Casi todos. Porque tu hijo no está acá. No, mi hijo ya está ahí hace mucho tiempo. Ya es el sexto año de universidad. O sea, ya ingresa para tu hijo. Ya ingresa este año. Se va a titular este año. De lo cual estoy... Desde tener así un corazón, orgullosísima. Porque él es hijo único. E hijo único, sí. Así que estoy muy orgullosa. Él eligió una carrera que a él le apasiona, le gusta mucho. Y bueno. Pero cuando viene, fíjate que también... Disfruta de las bondades de tu campo. Disfruta de las bondades, pero también ayuda a regar, a abonar de repente con... Y viene solo acompañado, porque la idea es que se sume la otra persona que lo acompaña, ¿no? No, solito. No, no me coloque compañera todavía. Estoy un poco celosa. Pero mirenla aquí. ¿No quiere ser suegra o quiere ser tía? Más adelante, más adelante. No. ¿Y cuándo? Un poco seguro. Para las mamás. Sí, pero para las mamás, nunca los hijos debieran conocer a nadie. Más adelante, ¿cuándo? Bueno, no sé. Un año más, dos años más, quizás. Bueno, quizás tiene a alguien y yo no tengo idea. Bueno, si ya tiene la mamá así media celosa, yo creo que debe tener a alguien y no quiere presentar. Pero no se puede cortar. Ya, ¿está listo el choclito? Listo. Vamos a pasar entonces acá a la cocina. Vamos a prender inmediatamente el fuego. Ya. Para que empecemos a preparar nuestro rico tomatical. Dos cortes me dijiste tú, Diego. Sí. Creo que quedó bien. Está perfecto. Ya. Vamos a poner acá un poco de aceite. Vamos a empezar con la carne. Ahorar. Y vamos a buscar los fósforos que por acá quedaron y no los puedo encontrar. Los fósforos. ¿Está que costó? Ya. La carne. Vamos. ¿Va a estar resistente? De asistente. Vamos ahí a esperar un poco la llama que no está. Ahí estamos. ¿Ok? Vamos a partir entonces sofriendo la carne. Hay mucha gente que lo prepara de distintas formas el tomatical. De hecho, esta preparación en su inicio era el tomate, la cebolla y huevo. No era necesario la carne. Nosotros de a poco le hemos ido colocando esto que el chileno tiene tan arraigado que no puede tener un plato de comida si no tiene la carne. Vamos a sacar aquí la cuchara que él andaba buscando para que comencemos. Ya, trae, acerca la carne. Ahí vamos. A sofreír. ¿Cuánto...? Que tome color. Ya. La vamos a dejar que tome color. Una vez que tome color le vamos a añadir sal, pimienta, orégano, ajo. Perfecto. El ajo yo sé que a las mujeres les cuesta mucho de picar que las manos y yo ando con ese rayador en miniatura que es súper práctico para rayarlo directamente aquí en la cocina. Vamos a esperar un poquito y ahí lo vas a rayar. Bueno, yo como mujer de campo siempre pico, lo pico, chiquitito, delgadito. Mira, mientras estamos ahí sofriendo la carne te voy a invitar a algo que tenemos por parte de nuestros auspiciadores. Hay alguien que nos acompaña con esto, con vinito. Y como no te di la bienvenida con un saludo, lo vamos a hacer ahora, agradecer ahí a la viña, perdón, Ranquili, que es quien nos aporta con estos deliciosos vinos para compartir con nuestro invitado. Así que, salud, Luz. Salud, salud. Salud, chicos. Salud, salud. Yo cocino, yo soy súper, como, muy de campo para cocinar. Ya. Cazuela, foroto. Rico. Cocina tradicional chilena. Pero si hay algo que me gusta hacer, preparar, es el pebre. ¿Te gusta el pebre? Me encanta. Lo preparo con ají de mi huerto, que cuando ya el ají en el mes de abril, más o menos, se arrancan las matas, se sacan los ajíes de las matas, o también está la opción que dejen la mata plantada y saquen los ajíes y dejen las matas para otro año, pero que es mucho más picante después. Mucho más rico, un pebre bien picante. Bien picante. Y si es con sopa y pilla es mejor. Es mejor. Yo he hecho un pebre bien picante en tu casa, pero por razones de tiempo, tanto de tu parte como las mías, no he podido ir, pero esa invitación está ahí pendiente. Pendiente. Mira cómo tenemos ya la carne, le vamos a incorporar la sal. Perfecto. Ahí estamos haciendo publicidad graria, así que vamos a tapar ahí el nombre de la sal. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Yo aquí estoy cocinando igual que como si estuviera en la casa. Sí. Ají de color le colocas. Un poquito. Un poquito. Un poquito de ají de color. Un poquito, tú me dices cuánto. Yo te digo, dale nomás. Porque tú eres el maestro. No sé si maestro, esa palabra la encuentro como un poquito. Sé un poquito más que algunas personas. Ahí está perfecto. Ahí le vamos a agregar un poquito de comino también. Ahora si quieres le puedes rallar el ajito que... Ya. Este es fantástico. Fantástico. Hay otros prensa de ajo que también son buenísimos. Ya. Y ahora que mientras tú le incorporas el ajo, voy a incorporar la cebolla. Y mientras esto se cocina, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Así que nos vamos a ir a una pausa comercial para agradecer a quienes nos acompañan a desarrollar este hermoso programa. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjigüe. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene barras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco. Y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjilwe en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas, que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos. Desengrasado de bodegas. Limpieza de infraestructuras. Servicios de emergencia. Contacto arroa colchaguaclean.cl Instagram colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto. Más 569-9481-4907. Colchagua Clean. Presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan. Presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Muñoz 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono WhatsApp, más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 en Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Ya, Luz, hemos vuelto de la pausa comercial, dándole los agradecimientos a quienes nos acompañan. Así que vamos a continuar. Ya tenemos la cebolla en nuestra olla y le vamos a incorporar el tomate y el choclo para que le empiece a entregar la humedad. Hay personas que el choclo lo cocinan aparte. ¿Tú lo haces juntos? Y yo lo hago todos juntitos. ¿Con la mano o con la cuchara? Lo resbala nomás. ¿Lo vamos a hacer en conjunto? Me lavé las manos, Diego, muy bien lavadas. Mira, si no hubiese visto que te las lavaste, no te hubiese dejado. Ya. Estamos. Ahí estamos, vamos a revolver un poco. El tomate ahora le va a empezar a entregar humedad a nuestra preparación. ¿Para cuántas personas tomatican, Diego? Mira, esta receta es para cuatro, para un plato bien contundente. Ya. Pero pueden comer seis. Pero pueden comer seis o pueden comer dos, dependiendo cómo coman cada uno. Exacto. Pero la receta está hecha para cuatro. La mayoría de las recetas que vamos a preparar en el programa son para cuatro personas. Ya. Ya. Vamos a ponerle unas hojitas de albahaca, que es lo que le va a dar el sabor tan característico que tiene el tomatican. Y le vamos a incorporar un poquito de orégano porque al parecer ordenante no le había puesto. ¿Esto cuánto tiene de cocción, Diego? Acá ya la carne está lista, la cebolla está lista, el tomate, tú sabes que está muy rápido y el choclo es lo que más se demora. O sea, estando el choclo cocido, tenemos ya la preparación lista. Lista. Tenemos que pensar que ocupamos choclo humero. Se demora un poco más que el choclo pequeño. Sí, sí. Así que lo vamos a dejar, lo vamos a tapar acá. Y vamos a ver el acompañamiento que va a tener nuestro tomatican. Ya. Perfecto. Que van a ser unas papas rústicas. ¿Te gustan las papas rústicas? Ricas, ricas. Ya, yo tengo ya las papas cocidas. Ya. Así que te voy a dar el pase a ti. Vamos a sacar esta tablita. Vamos a poner otra para cortar las papitas. ¿Las cortas tú? ¿Te atreves a cortarlas? Sí, claro. Ya. Ahí están. Las vamos a hacer con piel porque como bien dijimos, papas rústicas. Vamos a buscar el cuchillo que lo dejamos por aquí donde tú estuviste. Ahí tienes el cuchillo. Le vamos a... Le vamos a poner un poquito de ahí para que lo seque. Exacto. Que quedó ahí un poquito húmedo. Mientras tanto yo voy a colocar el aceite a calentar para que vayamos avanzando con nuestra preparación. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Está bien así, ¿verdad? Sí, tiene que ser en gajos, como dicen la gente, grandes. En gajos. O sea, le vamos a incorporar un poco más. Ok. ¿A ti te gustan las papas rústicas? Porque generalmente este plato uno lo hace con las papitas doras. Las mamás así lo hacían. ¿Y sabes con qué me gustan? Con merquén. Con mer... Mejor aún. Me gusta lo picante. A mí también. Y el merquén es uno de los... Está muy presente dentro de mis preparaciones. El merquén siempre estaba muy presente dentro de la cocina. Claro, o sea, el merquén desde un tiempo esta parte se ha transformado en algo que tiene... Tiene que estar en la cocina chilena. Antes nosotros estábamos muy enfocados en la pimienta, orégano. El orégano era el rey de la cocina. ¿De la cocina chilena? De la cocina chilena, sí. Mira, no sé si van a quedar muy bien, Diego, pero empeño le estoy colocando. El empeño no te queda. No me quedo. Mira, te enseño yo. Enséñame tú. Vamos a cortar. Vamos. Y por ejemplo, en la casa, cuando lo quieran preparar, les recomiendo mojar un poquito el cuchillo. Sí, porque lo encontré. Para que la papa no lo chupe, como dicen por ahí. Eso fue lo que... Entonces, la vamos a hacer más grandecito para que no haya problemas, para que lo podamos freír. Vamos a limpiar un poco acá. Y la cuenta todo me entregaste, eso no lo sabía. De hecho, es lo mismo que pasa cuando tú haces papas mayo en la casa. Ya. ¿Tú cómo incorporas la mayonesa a las papas? Eh... ¿Con cuchara? ¿Con qué? No, con... Para revolverla. Sí, sí, sí. Con cuchara. Ya, pues. Las papas mayo en su casa, cuando la hagan, se tienen que incorporar con las manos. Ah. Y las manos las metes en agua y después las mueves. Perfecto. Cosa que la mayonesa quede de manera uniforme entre las papas. Claro. Y no se rompan. Y no te llegue ese como puré con mayonesa a la mesa. Porque siempre uno prepara como puré. Son pequeños tips que uno puede ir entregando en la cocina y que son súper importantes de tenerlos presentes de vez en cuando. Bueno, aparte que la papa mayo es típico en nuestra mesa. Exacto. Sobre todo en lo asado. Es parte de nuestra mesa. Es parte de nuestra mesa. Vamos a esperar a que se nos caliente un poquito el aceite para que podamos incorporar nuestras papitas. Oye, Diego. Y bueno, yo aparte, yo he probado tu cocina, pero también he probado mucho tus tortas y pasteles. Creo que por ahí te conocí. Por mis pasteles me conociste. Por tus pasteles y por tus tortas. Sí. Mira, dentro de la cocina, a mí me gusta todo en general. Yo creo que lo único que yo siempre le hago el quite es al asado. Ya. Y cuando yo llego a vivir acá a Santa Cruz, me acuerdo que salimos con un grupo de personas, fuimos a un bar que había acá muy popular. Y se aburrieron. Y yo estaba súper entretenido y lo que querían era un asado. Todavía recuerdo a las 2 de la mañana ir a comprar carne en la avenida de Rasuri, que todos sabemos a dónde me refiero. Y es ahora comprendiendo el carbón y haciendo un tremendo asado. Ya. Y de ahí quedó en mi mente que acá en Santa Cruz todas las juntas y celebraciones son con asados. Sí, imperdible. No, yo estaba, funcionaba con otra dinámica más, pero me gusta el asado. Pero a mí en prepararlo, no. No, 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 no. Déjame con esto. Y como bien dices tú, muchos me conocen por la pastelería. Sí. Porque fue, como dije antes, partí haciendo talleres de repostería. ¿Fue como tu puerta de entrada a Santa Cruz? Fue la... Yo a Santa Cruz venía de vacaciones hace muchos años. Después se vino a vivir una de mis mejores amigas de la quinta región. Su marido salió trasladado acá a trabajar en el hospital de Santa Cruz. Y ella me motivó a venirme a vivir a Santa Cruz. Se muere mi papi, quedo en ese abandono de corazón que existe y me vengo a vivir acá. Y ya van 10 años viviendo, trabajando, son 14 y viniendo muchos más. Muchos más, me parece. Pero esa puerta de entrada de la pastelería fue lo que me permitió conocer a la gente santacruzana, a la gente de Colchagua. Porque no solamente he hecho clases acá en Santa Cruz. En Santa Cruz, en otras comunas también. La última fue chépica y ahora me estoy preparando para ir a otra con una vecina también a realizar clases de cocina. Ahí estoy en conversaciones porque tienen muchas ganas de aprender comida saludable. Un grupo de señoras. Oye, a mí me encantan las mermeladas. Ya. Y en este tiempo nosotros preparamos mermeladas en la casa. ¿De melón? De melón, de uva, de mora. ¡Qué rico! Ya, esa de ciruelas. Mira, anoche estuvimos pelando ciruelas hasta muy tarde para luego preparar la mermelada con mi hermana. ¡Qué rico! Así que nos encanta preparar mermeladas porque todo el invierno... Y tú que tienes ese campo maravilloso que tanto cultivas, mermelada de pimentón, que a mí me encanta. Mira, no la sé preparar, mi hermana creo que tampoco. Pero si tú... Y si yo le enseño... Y si tú nos enseñas, bienvenido. Y si vamos y hacemos... Mira que no hay nada más rico el fin de semana en compañía de la familia o de los amigos. Tomarse un rico vinito de acá, de quien nos auspicia. Viña Ranquilhue. Ahora creo que lo dije bien. Y acompañado con un quesito de crema, para no decir la marca. Con esa mermelada de pimentón, sus galletitas. Ah, quesito ya. Es pero fantástico. Entonces, nuevamente te voy a hacer la invitación a mi casa para que podamos preparar también aquí. Vamos a ir al huerto, vamos a cortar los pimentones, de verdad. Y nos vamos a comprometer que esa visita la vamos a registrar para poder subir la elaboración de la mermelada de pimentón. De pimentón, sí. ¿Me parece hecho? Hecho. Me gusta. El aceite ya está listo, vamos a pasar a freír nuestras papas. Vamos acá, para que no nos quememos. Ah, perfecto. Pues ya con este, con el olor a la fritura, a mí te juro que me da hambre. No sé si te pasa lo mismo. Yo creo que quienes están ahí detrás de cámara también deben de estar con un diente, ¿no, chiquillos? Esperando. Ahí mueven la cabeza, ¿no? Bueno, después que probemos nosotros, ellos también van a probar. También, por supuesto. Exacto. ¿Se acuerda de qué? Es para cuatro, seis. Sí. Ah, y si queda para dos. Ah. No, no. No, no, no. Mira, yo, a pesar de lo gordito que estoy, yo no como tanto. Yo creo que la gordura va por otras cosas. Yo creo que la edad me está pesando. No, si tú eres joven. Gracias por lo de joven, Lu. No, joven. Dejémosla allá nomás. Sí. Para que la podamos, eh, vamos a preparar un, acá, a ese platito colóquenle toalla nova para que después podamos sacar nuestras papas. Nuestras papas. Nuestras papas. Y esta no se demora. Vamos a ver cómo va acá. Está quedando maravilloso. Vamos a ponerle un poquito de agua para que se cocinen un poquito más, más rápido. Ahí vamos a esperar que nos llegue el agüita para poder terminar. Ay, me encantó esto de estar de ayudante de... ¿Te gustó? Sí, me encantó de cocinar. Qué bueno. Mira, esta es una apuesta nueva que está haciendo CNC de conversar, de cocinar y poder ir interactuando. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que todos sabemos la parte social que tienes acá dentro de la comuna, es conocerte a ti como mujer, saber un poquito más y a meternos en la copucha de la intimidad de Luz Parragué. Y creo que lo hemos logrado en este momento de conseguir eso, de saber un poco de tu hijo, de tu marido, de lo que te dejó tu papá como herencia del campo, que es algo súper lindo y algo que nosotros no tenemos que olvidar. Que perder, que olvidar. Creo que uno se esfuerza un poquito más, pero ese esfuerzo sí vale la pena. Sí. Porque además, el cultivar la tierra también es una terapia increíble, porque tú estás ahí, desde que empiezas a preparar la tierra, después plantar, limpiar. Cuando delante dije abonar, sí, pero abonos que son netamente naturales. Ya. Ya. Entonces, es una terapia que al final creo que es impagable, porque estar ahí en el contacto es lo mismo con la tierra, con las plantas, esos olores que cada planta tiene distintos, pero es impagable. Claro, o sea, hay muchas personas que dicen que trabajar la tierra, estos huertos que tienen de manera personal, te relajan, te hacen desconectarte de tu día a día, de lo cotidiano. Exacto. Yo soy súper honesto, yo pastelero a tus pasteles y la tierra como que no es lo mío. No es lo mío. Yo creo que desde chico nunca me gustó ensuciarme las manos con tierra ni jugar con barro, como que fui un poquito corrido de esa parte. pero en diciembre me regalaron matitas de tomate. Ya. Me las regaló una persona muy especial, por ende, esas matitas eran así de pequeñitas. Yo pensé que se me iban a morir. Ya. Pero hace ya una semana y media, dos semanas, dos semanas para ser más honesto, coseché tomate cherry y tomate rosado y me siento orgulloso. Tomate rosado es el verdadero tomate chileno. Tiene un sabor que es increíble. ¿Y era así de grande? Están las imágenes en mis redes sociales para que los veas. Me cae en la palma de la mano uno. Sí, por supuesto. Con mucho jugo, con mucha pepa, con mucho sabor. Me quedó gustando, fíjate. Así que yo creo que ahora en la temporada de invierno voy a ver qué es lo que hago para entretenernos porque fue como un hijo. Pero mira, hagamos algo. Como te gustó esa parte, yo te voy a regalar semillas de tomate rosado y tú la vas a colocar en un cajón. Eso es un desafío más grande. Un desafío más grande para que te guste la tierra de verdad. Pero voy a buscar el agua que te había dicho. Y vas a cultivar, vas a hacer como un pequeño almácigo, pero chiquitito. O sea, ya no me van a llegar como me la enviaron así. No, no, no. Tú vas a hacer ese pequeño almácigo y vas a plantarlos, si quieres, los plantas en tarros. No, eso significa que tú vas a tener que ir a mi casa y enseñarme a hacer eso. Por supuesto. Si yo te enseño la mermelada de mi mentor, tú me enseñas a hacer eso. Y yo te enseño a hacer ese pequeño almácigo para que tengas tus propios tomates rosados. Otro desafío que va a quedar registrado, vamos a ver cómo resulta. Cómo resulta. Pero a mí me estuvo súper preocupado porque yo no soy de regar plantas. A mí me gustan las flores en florero dentro de la casa. Sí. Me encantan. Me crié con muchas flores dentro de la casa. Pero yo andar regando es como... El tomate rosado plantado en tierra, no en maceteros, te puede alcanzar una altura de este porte. Mira, te voy a hacer súper... Unas matas gigantes. Me dijeron que los tenía. Les puse unos alambritos, no sé cómo les dicen ustedes. Sí. Pero esos tomates se cayeron y crecieron a ras de suelo y son súper gigantes. Sí, son muy gigantes. Ya, Luz, tenemos acá nuestras papas listas, así que vamos a retirarlas. Acerca el plato. Se ven buenísimas, Diego. Esperemos que hayan quedado buenísimas. Mira, no sabía que te gustaba el merken porque te prometo que hubiese tenido para que lo hubiésemos compartido con... Pero para la otra. Para la próxima. Sí, para la próxima. Pues no hay primera sin segunda, dice. Exacto. Hoy hablando, si no hay primera sin segunda, cuéntame. ¿Qué aprieto me quieres colocar, Diego? En un aprieto bien grande porque yo te dije que yo quería conocer a la Luz más humana, mamá, esposa... Pero yo quiero saber... ¿Qué quieres saber? Vienen unas elecciones ahora a fin de año. ¿En octubre? En octubre. El 27 de octubre para ser más claro, más honesto. Sí. Tú eres concejal y llevas tu primer periodo recién. Sí. ¿Vas a la reelección? Voy a la reelección. Qué buena pregunta. Sí, pues las fechas ya se acortan, ya los candidatos tienen que manifestarse. Y de ti no había escuchado nada. Ah, estás mostrando las papitas. Estoy mostrando las papas. Sí, sí, voy a la reelección, Diego. ¿Vas a la reelección? Sí, voy a la reelección. Qué bueno. ¿Tu familia te sigue apoyando con tu...? Sí, por supuesto, sí. Toda mi familia siempre está atrás mío, digamos, apoyándome. Así que, contenta. Contenta porque ha sido un desafío bien importante ser el concejal de Santa Cruz, una comuna grande, la comuna más grande del Valle de Colchagua, en donde giran muchas comunas alrededor de nosotros, porque es una comuna netamente de servicio, con ya más de 40.000 habitantes, Diego, que creo que es una responsabilidad y un desafío enorme ser concejala de esta comuna. Pero sí, ¿sabes qué? Creo me ha gustado muchísimo. Tú sabes que mi parte social siempre la he tenido muy desarrollada. De hecho, tú sabes que yo de profesión soy trabajadora social. Y bueno, me gusta porque me gusta andar en terreno, me gusta la calle, me gusta visitar los vecinos, las diferentes comunidades. Y la pregunta que tú me haces, sí, voy a la reelección este 27 de octubre. Te felicito entonces por asumir nuevamente ese rol tan importante que es pertenecer al consejo de la comuna de Santa Cruz. Sí, sí. Muchas gracias. Así que mis felicitaciones. No sé si es secreto, pero ya todos ustedes saben, acá la amiga Luz va de candidata a aconsejar por la comuna. Ya le apague aquí al tomaticán, lo vamos a montar, a emplatar para que lo probemos. Me muero por probarlo. Dicen que se ve muy rico. Muy rico. Vamos, nuevamente vamos a molestar para los vecinos de al lado que nos alcancen el plato donde vamos a montar, que lo dejaron. Mira quedó con un color caramelo. Tiene un color caramelo. Eso se lo entrega el ají de color. El ají de color. El tomate que es de tu campo. Y la cebolla. Y la cebolla que la dejamos bien acaramelizada con la carne en un principio. Espectacular. Porque ahora esos colores se pierden hoy en día. Sí. No, pero se ve muy bueno. Y las papas. ¿Las papas? Vamos a hacer que los chiquillos y todos quienes nos acompañan acá atrás de cámaras lo prueben y puedan decir qué tan rico nos quedó nuestro tomaticán. Vamos a sacar un... No, yo creo que hay más de cuatro colores. Yo creo que sí. Seis yo creo. Lo que pasa es que el jugo igual hace mucho bulto. Pero aquí le estamos... Hay gente que este lo sirve en plato hondo. Yo lo sirvo en el plato principal. Vamos acá a sacar estos detalles que nos manchan el plato. Y vamos a incorporarle las papitas. Las papas. Acá. Para poder, ya que lo puedas probar, degustar. Y si tiene ese sabor a comida de casa, que es lo que yo quiero defender y mantener, rescatar lo nuestro. Y aquí te voy a contar un secreto. Yo casi siempre, en muy pocas oportunidades, como comida... ¿Casera? No, chatarra. Ya. Yo casi siempre como comida casera. Yo en mi casa, si tú vas, siempre es comida casera. No, muy poco... Lo que sí tengo instaurado es el día jueves de completo. Ah, ya. Es mi fascinación. Como dicen por ahí que nunca falta el verde en un plato. Sí. ¿Cilantros? Este cilantro que tenemos aquí picadito. Y lo vamos a acercar ahí el plato a la cámara para que vean cómo nos quedó nuestra preparación. Así que ahora tenemos que probarnos. Vamos, ya. Vamos. Vamos a hacer el salud para ya empezar a despedir el programa del día de hoy. Agradecer tu compañía, que hayas aceptado esta invitación, de conocer un poco más de Luz Persona y de habernos confirmado ese secreto que vas nuevamente a la reelección. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. De verdad, lo he pasado muy, pero muy bien. Me agrada que te lo hayas pasado bien. Así que probemos y nos vamos a despedir de nuestros amigos que nos vieron el día de hoy. Por ahí es donde tenemos la cucharita. Ah, ya nos tienen por ahí al frente. Ya. Me gusta esto que sea tan dinámica, tan interactiva, que los chiquillos de atrás nos acompañen. Vamos. Así que ahí tiene y lo pruebas. Acércate con confianza nomás. Vamos a probar, vamos a probar. Tienes que soplar. Sí. Ahí te acerco. Sí, esto es como estar en la cocina, en la casa. En la cocina de casa tú sabes que es ahí todo espontáneo. ¿Quedó bueno? Espectacular. Exquisito. Exquisito. Ya, pues. Entonces ya tenemos la aprobación de nuestra amiga Luz y nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y que todo resulte y nos vaya bien el día de mañana. Muchas gracias, Diego. Luz, cuídate mucho y despídete ahí de los amigos. Sí, saludar a todos los que están mirando este programa y gracias por la invitación, Diego. Lo pasé muy, pero muy bien. Y a todos los que están viendo este hermoso programa, que disfruten sobre todo de la cocina, para que aprendan también los que no saben a preparar estos platos tan exquisitos. Muchas gracias. Ya. Entonces te voy a hacer entrega de un regalo de nuestro oficiador Viña Ranquihue. Así que ahí lo tienes para que lo disfrutes con tu familia, con tus hijos. Muchas gracias. Y chau chiquillos. Nosotros nos vamos a disfrutar de la comida. Chau chau. Chau chau. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranquihue. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco. Y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquihue es la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vino. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado. Lavado, lustrado y abrillantado de pisos. Desengrasado de bodegas. Limpieza de infraestructuras. Servicios de emergencia. Contacto, arroba colchaguaclean.cl Instagram, colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto, más 569-9481-4907. Colchagua Clean, presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención, siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones, acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan, siempre en Multipan, presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la Comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En El Huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que El Huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa. Aromas y Sabores de Colchagua, a mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horación 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722 82 200 o a nuestro fono WhatsApp más 569 97 20 20 26 o visitarnos en nuestro local de Horación Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua.